Bueno, listo, a ver. A ver, vamos a saludarla y vamos a preguntar de qué tema quiere que la acompañemos. Bueno, Aldana, muy buena noche. Para nosotros es un gusto que estés compartiendo el escenario con nosotros. Y bueno, esta es la gente que te quiere, la gente que te aprecia, que te sigue a vos, porque sos nativa de acá, de esta zona. Así que, ¿cuál es el tema entonces, Aldana? ¿Les parece la talenita? La talenita quiere cantar a ella. ¡Le demos un aplauso! Bueno, ahí todos los que quieran sacar fotos, hacer que sean al escenario, el que quiera cantar junto con Aldana, hay una mesa, lo puede hacer. Esto es múltiple, acá somos todos iguales. Así que nosotros simplemente venimos con esta gana enorme de estar con ustedes, de compartir, de cantarle y de darle toda la música posible para que ustedes se diviertan. Muchísimas gracias. A ver, vamos ahora sí. ¡Suscríbete! 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 Y no vamos los aplausos! A lo que falta no más ¡Hombrito! No duro tu pelo Tan ego y sedoso No guardes el cuargo Que es muy penoso Que es muy penoso No guardes el cuargo Que es muy penoso Que es muy penoso Y tu pollerita Muda en mis lugares Llevo el pañuelo en los carnavales En los carnavales Llevo el pañuelo en los carnavales En los carnavales Más allá de mis sueños Cuando se va a dar un día En una distancia Se llama el sueño De ser juguario No te iré a buscar El camino leñito A mi carnavales Muchísimas gracias Miren el aplauso Para Dani Desde tempranito No estaba pidiendo Y bueno Nosotros complacemos Enseguida viene Ronnie También a cantar Miren 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 Miren